Música Otro día más pensando en esa chica Me raspo la cabeza y no me digan Soy un poco toco de todo Otro cerro y quedo con la gente No me acuerdo No puedo disfrutar, mirar por el suelo Por el cielo que salí Y no sufrido No puedo continuar en esta situación Sé que se hace bien Mi corazón No puedo disfrutar, mirar por el suelo No puedo dejar No puedo dejar de dejar, mirar por el suelo Campelli y vuelo al sol ¿Qué será porque? Por eso te lo deja, por eso te lo pegue No es como mi alma y tu sustituirá y se compre No es vida 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 y se compre Si se te hace bien Si se te hace bien No puedo dejar la pena no ir Y si se te hace bien No te deja de salir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!